Hola que te cuente de YouTube, yo soy AKP y bienvenidos a un nuevo Gameplay, bueno esto no es un Gameplay, un Gameplay épico AKP, ¿por qué no estás haciendo directo? Chavos, eso solamente son los sábados y los domingos, o sea que no jodan entre semana, porque entre semana no va a ser stream Bien, bienvenidos a una nueva review de una aplicación que me encontré por ahí por internet La aplicación se llama SimSimi, es esta, este pinche bonito amarillo, no sé si sea pinche, es popular en todo el planeta, pero el punto es que me la encontré Y si tú amiguito, tú, el espectador que está expectando este vídeo, si no tienes amigos, esta es la aplicación que es pues completamente para ti ¿Por qué? Porque esta aplicación está pensada para los Forever Alone, que tienen ganas de algo diferente, ¿ok? Bien, vamos a la aplicación y como pueden ver, tengo un pequeño chat con este imbécil, que es una pequeña bolita amarilla El cual, ojo, mucho ojo, si quieres descargarte esta aplicación y eres una persona que tiene la autoestima hasta el culo o hasta el infierno Te recomiendo no descargarla, ya que esta pinche bolita amarilla es una hija de la chingada y te, pues, te ofende, te critica, te hace bullying, te hace muchas cosas Por ejemplo, aquí me preguntó que si quería ser su novia, y obvio no voy a ser su novia porque soy un niño, ¿ok? Más aparte, hay que empezar otra nueva conversación con nuestro amiguito Simi Simi, no Sim Simi Vamos a ponerle hola, vamos a enviar, dice te voy a violar Violaré, violaré a tu mamá Mis papás son una pareja de homosexuales masculina Ya me chingué aquí, o como hay que, no hay bronca No hay pedo, hombre Sácalo Esto Perro, ella es mía, cabrón La tocas y te mueves rufián, ¿me entendiste? Uy, ya te aguitaste Uy, flor Aguanten las putas Básicamente, esta aplicación se trata de andar sacando, pues, chisme, guasa Con esta estupidez amarilla La cual es muy shidori Vamos a preguntarle cuántos años tiene ¿Cuántos años tienes? 14 ¿Y tú, bebé? 18 Te amo, Davide Tu mamá Saco, saco, weá ¿Qué será bueno preguntarle? Vamos a preguntarle a ver si conoce a las IAS de Microsoft y de iOS Vamos a preguntarle si conoce a Siri ¿Conoces a Siri? Es la mejor, la mejor, mejor persona robot Ok, hay que preguntarle si conoce a Cortana Si, es la puta ama Oh, si la conoce A ver Hay que preguntarle si conoce el Minecraft No, vamos a preguntarle su opinión sobre el Minecraft ¿Qué opinas sobre el Minecraft? ¿Qué es una mierda? Esta bolita amarilla ha hablado, chavos Hay que preguntarle ¿Qué opina del juego que está últimamente de moda en mi canal? Pero, ¿cuál es si no ha subido ni madres? El Clash of Clans Vamos a preguntarle ¿Qué opinas del Clash of Clans? Me gusta, pero me gustaría más si el tío Chevo me hiciera admin Ok Esa no fue una bonita respuesta Vamos a reportar Vamos a preguntarle ¿Qué pasa? Si tiene porno ¿Tienes porno? Simón Pasa el Zelda Denunciado Papu Despídete de tu cuenta, Rufián Despídete de la tuya Jaja, te pasas de pendejo Oh, me dice que soy bien divertido Qué chingón Vamos a ver si tiene pack ¿Tienes pack? Sí, te lo paso por Mega Pasa el Zelda de Mega No lo tengo, pero te paso el de la tuya Puta madre, eres un pendejo, ya vi Vamos a ponerle que eres Tú eres un pendejo Pendejo tu madre Pendejo tu padre Tu padre Tu putz madre La tuya en vinagre Puto Puta Guapa Tu jefa La tuya en el aire Perro La agarraste ya No, te cago en el De seguro está usando Internet Explorer El idiota Chavos, si se quieren descargar esta aplicación Y se quieren divertir un ratito Con esta bolita tierna Amarilla de queso Si se la quieren descargar Se las dejaré aquí abajo En la descripción del video Al igual que otra Que mis redes sociales Ok Si te gustó este video Deja tu like Comparte el video con tus amigos Para que sepan Qué mierda es esto Este Alguna duda o sugerencia Ponla aquí abajito En la cajita En los comentarios Yo soy AKP Y nos vemos en otro próximo video Bye Bye